Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Antes de comenzar, es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Vamos a leer mil libros en mil días y compartir contigo cada uno de los días el conocimiento que adquirí ese día para que tú también puedas implementarlo en tu vida. Así que antes que nada, una bienvenida para esto. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi motivación al hacer el Club de la Mente? Pues bueno, es inspirar a millones de personas en el mundo a que puedan tener resultados extraordinarios. ¿A qué me refiero con esto, señoras y señores? Hoy estoy un poco más emocionado de lo normal, como pueden notarlo. Hoy estoy un poco más encendido de lo normal y es que estamos avanzando. Estoy notando el cambio en este proceso que es el Club de la Mente. Estoy notando el cambio de que estamos llegando a más personas con esto. Como te dije, mi misión es inspirar a millones de personas y no me voy a detener, señores. Y no me voy a detener, señoras. Vamos a leer mil libros en mil días. Un libro cada día y lo voy a compartir contigo. ¿Cuál es mi objetivo? Inspirarte. Saber que si alguien como yo puede hacer este proceso que aparentemente es tan complicado, tan imposible, leer un libro por día, entonces ¿cómo tú no vas a poder lograr lo que tú estás buscando en tu vida? Y lo segundo es aprender todos juntos. Es por eso que te pido que me acompañes en este viaje. Es por eso que te pido que compartas siempre estas transmisiones, porque queremos llegar a millones. A millones en donde? En Perú, en México, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, en Estados Unidos, en México, en España, en todos los países de Latinoamérica. Si alguien habla español, quiero que conozca mi mensaje. Si alguien habla español, quiero que se inspire con las palabras que les compartimos cada vez en este Club de la Mente. Mil libros en mil días. Habiendo dado, señores, la introducción, vamos a hablar al respecto de este libro que me encanta. ¿Sabes? Es un libro de un autor hispano, un amigo que acabo de conocer. De hecho, hoy lo conocí, lo entrevisté por primera vez en la próxima entrevista en Son Emprendedores, precisamente con él. Se llama Raúl Manuel. Tiene una historia fascinante. Él es de Cuba, pero vive ahora mismo en Miami. Y su libro se llama Esclavitud 2.0. Al haberlo conocido hoy, pues, no tengo el libro físico. Lo leí en Kindle. Es un libro bastante pequeño, pero lo que habla es fascinante, es controversial un poquito la información que vas a ver el día de hoy. Y es, escucha el subtítulo de este libro. Nunca se anuló la esclavitud. Solo se redujo a ocho horas diarias. Realmente importantísima la información que vas a recibir hoy. La esclavitud nunca se anuló. Solo se redujo a ocho horas diarias. ¿Y de qué habla Raúl Manuel? Realmente Raúl tiene una historia fascinante. Como te digo, hoy lo pude conocer en persona, a través de Skype, de hecho. Y platiqué con él más de una hora y me fascinó todo lo que me compartía. Tiene una actitud impresionante. Es una persona bastante trabajadora. Es una persona súper comprometida con lo que busca, con sus objetivos. Pudimos platicar mucho al respecto de secretos de negocios, al respecto de secretos de motivación. Incluso me compartió algunos de sus libros. Entonces, realmente es fascinante conocer personas extraordinarias. Y puedo decirte con claridad que Raúl Manuel es una persona extraordinaria. Es dueño también de un sitio web que se llama Éxito por Minuto y de algunas otras empresas, por si quieres saber más sobre él. Buenas noches, señores. Buenas noches, señoras. Buenas noches, chicos y chicas. Como les digo, hoy estoy un poco más emocionado de lo normal. Porque estoy viendo el cambio en el club de la mente. Estoy viendo que cada vez más personas se unen. Y ese es mi objetivo, esa es mi misión. Hacer una comunidad de personas extraordinarias. Un grupo de personas que no seamos víctimas, sino que seamos dueños de nuestro propio destino, señoras y señores. Dueños de nuestra grandeza. Pero empecemos a aprender el día de hoy al respecto de esto de Esclavitud 2.0. Primero que nada, la esclavitud nunca se anuló. Se redujo a 8 horas diarias. Saludos para todos, muchísimas gracias por los comentarios. Ustedes saben que hago esto por ustedes. Ustedes saben que hago esto para inspirar a millones de personas. Entonces, dice que según Forbes, 71% de las personas odian su trabajo y están altamente desenfocadas del mismo. Eso es Esclavitud 2.0. Que 71% del mundo odie su trabajo y estén altamente desenfocadas con eso. Que no les guste y además sean improductivos en él. Porque como no les gusta, no están atentos a su trabajo. No están ahí, no están presentes. Están pensando en cuándo va a ser viernes. Están pensando en cuándo se van a ir de fiesta. Se sienten horribles cuando es domingo y tienen que ir a trabajar el lunes. Simplemente lo hacen por obligación, por necesidad, porque se ven amarrados a un mundo financiero sin el cual no pueden sobrevivir. Eso es la esclavitud moderna. Antes la esclavitud era definida o determinada mediante las cadenas. Ahora hay una pequeña broma que no es tan graciosa que dice la esclavitud está determinada por las tarjetas de crédito. Son las nuevas cadenas, por poner un ejemplo. ¿Cierto, Omar? Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué pasa? Hay una frase que me encantó, que puso Raúl Manuel en el libro, que dice Vivir con miedo es vivir a medias. Y es que una persona no nació nada más para ir a trabajar a un lugar, aprender una... Te voy a empezar a decir cosas bien, bien, bien fuertes que dice Raúl Manuel. Me encanta Raúl Manuel. Su forma de pensar es bien clara, bien certera. Hay personas que lo aman, hay personas que lo odian, pero lo escuchan. Y definitivamente es una persona extraordinaria. Me encantó este libro. Entonces, vivir con miedo es vivir a medias. No necesitas vivir con miedo, necesitas vivir extraordinario. Necesitas tener tu libertad. Necesitas saber que tú eres capaz de valerte por mí mismo sin necesidad de ningún otro aspecto. Y necesitas hacer absolutamente lo que tú deseas hacer siempre y en cada momento de tu vida. Si tienes un propósito claro, si tienes un objetivo que quieres alcanzar, debes poner cualquier cosa en el mundo por encima, por debajo del propósito. Y tu propósito está por encima de cualquier otra cosa en el mundo. Fundamental. Si quieres alcanzar la libertad, pero ni siquiera hemos empezado a hablar de la libertad. Seguimos hablando de la esclavitud. Esclavitud moderna, igual a trabajo. Quien no esté de acuerdo con esto, te pido que me dejes tus comentarios, señoras y señores. Quiero hacer algo muy controversial el día de hoy. Y es que mi opinión personal es que sí. La esclavitud moderna es no estar dispuesto a ir más allá y a vencer tus miedos para hacer lo que tú quieres. Y preferir quedar relegado a hacer lo que alguien más te dice, a cumplir los sueños que alguien más te dice. Simplemente por miedo a no arriesgarte, a conseguir lo que tú sabes que puedes. Y por eso es la frustración en muchos seres humanos. Saben que pueden más, pero no se atreven a darlo. Y por lo tanto no lo tienen, obviamente. Y sufren todos los días por eso. Internamente. Y ahora voy a empezar a decir algunas cosas bien, bien controversiales que tiene este libro. Controversiales para muchos. A mi gusto es muy claro, muy certero lo que dice. Un obrero asalariado trabaja mejor, es más fiable y sale más barato que un clásico esclavo. Y aquí mete un poquito de historia. Dice que la esclavitud surgió para aprovechar la mano de obra de los cautivos de guerra. ¿Cómo la ven? Es decir, veamos en la historia, la esclavitud surge para poder aprovechar mano de obra barata. Y luego dicen, un obrero asalariado trabaja mejor, es más fiable y sale más barato que un clásico esclavo. Chicos, estamos hablando de emprendimiento. No piensen que estamos hablando de comunismo, para nada. La manera de ser libre, el problema es estar atado a un mundo financiero, a una rueda. ¿Has escuchado a Robert Kiyosaki, padre rico, padre pobre, quien dice, estás en la rueda financiera, en la carrera de las ratas? Si alguien ha escuchado eso, tener un empleo, por ejemplo, es estar en una carrera de las ratas. Porque literalmente, y me encantó esta frase de Raúl Manuel, dice que una máquina engranada para que no ganes. Literalmente, el sistema de, y no es un sistema, simplemente es una empresa, otra empresa, y tú te cedes, te vendes, para poder ser parte de un ingreso. Y asegurarte, aparentemente, una vida financiera saludable. Y tú estás ahí en un empleo y sabes que nunca vas a salir de ahí. Tú dices, ok, voy a ir subiendo la escalera corporativa. No existe eso. Imagínate, ¿por qué relegarte a trabajar 50 años para subir desde 500 dólares al mes hasta 3,000 dólares al mes con mucha suerte? Si puedes hacer muchas otras cosas. Si estás llamado para mucha más grandeza que simplemente eso. Déjame, como ves, cuando me emociono mucho, se me caen hasta mis notas. Pero bueno, ¿qué más te puedo decir? Es decir, esta también es muy, muy, muy controversial, así que te pido que prestes atención, incluso que la anotes. Es una frase de Raúl Manuel aquí en su libro Esclavitud 2.0, quien dice, Un currículum es una carta con experiencia como esclavo, organizado por años para el fácil entendimiento de los amos. De verdad, una frase súper controversial, me parece bastante certera, te la voy a repetir. Un currículum es una carta con experiencia como esclavo, organizada por años para el fácil entendimiento de los amos. Literalmente. ¿Qué quiere decir? No es malo tener un empleo, lo malo es que tú debes saber que eres un esclavo. No es malo tener un empleo, lo malo es que tú debes saber que no vas a alcanzar libertad financiera, que no vas a hacer lo que viniste llamado a hacer, y que no vas a construir algo que aporte a millones de personas en el mundo. Eso es lo más importante, ¿sabes? Si a mí me pidieran que dejaran ser el club de la mente, por ejemplo, les diría, claro que no, por supuesto que no. Primero pierdo la vida antes de eliminar mi propósito cada día. Primero pierdo la vida antes de eliminar mi propósito. Entonces, ¿qué más te puedo decir sobre esto, señores? ¿Qué más te puedo decir sobre esto, señoras? Pues realmente debemos estar tan entusiasmados, tan motivados por nuestro propósito, que literalmente ser empleado debe darnos taquicardia. A mí, por ejemplo, si pienso en eso siento taquicardia, literalmente. ¿Por qué? Porque eso es un empresario, eso es un emprendedor, una persona que sabe y vive para hacer negocio, para hacer una empresa. ¿Sabes qué haría si, por ejemplo, uno de mis mentores dice, un emprendedor es aquel que siente taquicardia cuando piensa en tener un empleo y preferiría dormir en un apartamento con seis de sus amigos en el suelo, comiendo comida de lata o algo así, en tal virtud de construir un negocio y de seguir avanzando hacia el negocio. Y no relegarse a algo seguro. Saludos desde Perú, saludos desde Guatemala, qué bueno que están por ahí conectados. Muchísimas gracias. Yo lo hago por ustedes todo esto. Entonces, como les digo, si alguien me dijera, hey, necesito que dejes de hacer el club de la mente. Claro que no, claro que no, porque estoy aquí todos los días frente a ti, sin importar cuál sea el problema, para poder inspirarte a ser una persona extraordinaria. ¿Qué más te puedo decir? No estamos solo para consumir oxígeno, señores. A veces te despiertas en tu empleo y te despiertas sin motivación, con aburrimiento, con desgano, con apatía. Ay, no tengo ganas, voy a dormir otro ratito. ¿Sabes por qué es? Porque sabes que no estás cumpliendo tu propósito. Tú vienes aquí para algo. Y no un propósito mágico que viene de las hadas. No, no, no. Un propósito claro, algo que tú deseas. Tú estás aquí para cumplir los deseos de tu corazón. Cumplir los deseos de tu mente, cada vez que lo desees. Y no estoy hablando de epicurismo ni nada por el estilo. Estoy hablando de estoicismo. ¿Qué quiero decir con esto? Sé que quiero cumplir los deseos de mi corazón y voy a tener que hacer todo lo que requiera para cumplir los deseos de mi corazón. No importa el problema que se me ponga enfrente, necesito ir mucho más allá. Necesito ir con valentía a conseguir mis objetivos. Y poner por encima de todo los deseos de mi corazón para poder alcanzar lo que quiero. Como dijimos ayer, el ego es importantísimo. Sí, cuando te dicen el ego es malo, lo siento señoras y señores. Tal vez lo fue en el pasado, en un libro de autoayuda o algo por el estilo. Pero hoy en día nos sirve para seguir avanzando hacia nuestros objetivos. Entonces no estamos solo para consumir oxígeno. Tú estás para cosas más grandes. Y te pido que me dejes comentarios si alguna vez has sentido eso. ¿Alguna vez has sentido que no has dado todo tu potencial? Déjame comentarios si alguna vez has sentido que puedes dar más, pero no lo estás dando por simple miedo. Que no lo estás dando solo porque sabes que quizás puedes fallar. Y eso te da miedo. Y no estás dando todo y no estás consiguiendo todos los resultados que podrías conseguir. Déjame tus comentarios para saberlo, por favor. Y muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la esclavitud 2.0? Y cuál es la solución para este problema, ¿no? De tener un empleo y de estar seguro y de sentirte mal. Porque si te sientes bien, pues no hay problema. Quizás naciste para eso. Pero si te sientes mal con un empleo, si sientes que no has logrado las cosas, si sientes que puedes dar más, hay tres pasos para eliminar la esclavitud 2.0 y tener libertad. Y es, número uno, educarte. Aprender lo que otros no saben. Definitivamente. Y yo una vez hice un video en YouTube. No por miedo, sino por falta de oportunidad, dice por ahí Mel. Entonces, bueno. Una vez hice un video en YouTube en donde hablaba de por qué. O si has visto un video que se llama La fábrica de salchichas, muy popular en YouTube. Donde dices, ok, está muy bien estudiar. Claro, vas a aprender muchas cosas importantes. Ahora piensa algo. Hay 10.000 médicos que se gradúan cada año de la universidad donde tú estudias. Hay un millón de médicos en el mundo. Entonces, no es malo estudiar. Lo malo es quedarse solo con eso. Requieres aprender otras cosas. Cosas financieras, cosas de negocios, cosas de ventas, cosas de desarrollo personal para ser una persona confiada. ¿De qué te sirve tener 10.000 títulos si no puedes ver a nadie a los ojos y decirle, oye, dame lo que yo quiero? Si no puedes hacer eso, de nada te sirve tener muchos títulos. Te dice, tienes razón, suele pasarme esto. Aquí estoy para cambiar mi mentalidad. Muchísimas gracias, Anderson. Y el segundo paso, después de educarte de una manera distinta, porque no se refiere a educarte en una escuela, en una universidad, sino a educarte adicionalmente en otras disciplinas, en otros conocimientos distintos. El segundo paso, tomar acción. ¿A qué me refiero? Hacer algo. De nada te sirve estar leyendo muchos libros. De nada te sirve estar viendo muchos videos de motivación si no haces absolutamente nada para cambiar la situación en la que te encuentras. Si quieres crear negocios, si quieres emprender, tienes que actuar, tienes que ser muy perseverante y tienes que ser muy fuerte, extremadamente fuerte para ser una persona extraordinaria, para hacer negocios grandiosos. Sí, sí necesitas ser una persona extremadamente fuerte. Por ejemplo, algunas personas me han dicho, hey, ¿por qué eres una persona así, con confianza? Una persona que habla fuerte, que a veces intimida a otros. ¿Sabes qué te puedo decir? Mis mentores hablan mucho más fuerte. Mis mentores no me dicen así las cosas. Muchas veces no sabemos la manera real de conseguir las cosas. Vemos en una película de Hollywood a una persona con cierta forma de actuar y pensamos que esa es la manera de conseguir el éxito. Cuando realmente para conseguir el éxito en el mundo mecánico en el que nos encontramos es muy distinto. Es tener confianza. Es saber lo que tú quieres. Y ir por esas cosas para conseguirlas siempre y en cada ocasión. Y el tercer paso, señores, es liberarnos mentalmente. Este es el paso más importante de todos. Saludos, Patricia y Mario desde Ecuador y Colombia. Qué bueno que estén por aquí. Es liberarnos mentalmente del miedo. Porque estás paralizado en tu vida. Paralizada en tu vida hasta que sepas destruir el miedo. ¿Qué dice Alejandra? Muy cierto. Mucha acción. Sin acción no hay éxito. Muchísimas gracias. Entonces, libérate mentalmente. Hasta que tú no destruyas el miedo. Pero no hablo de ser valiente. Ahora sí. Ir adelante. Tomar acción. No. Hablo de destruir el miedo realmente. Tú requieres ser una persona diez veces más grande que tus miedos, que tus problemas, que tus situaciones. Si realmente quieres ser alguien extraordinario. Requieres ser una persona con tanto poder que sea como el sol. Y que estén tratando de apagarlo con una gota de agua. ¿Me entiendes? Ese es el nivel de grandeza que debes aprender a desarrollar en tu confianza personal. En la certeza que tienes en la capacidad de que vas a lograr el propósito que tú te pusiste. Y que ese propósito va a estar por encima de cualquier cosa en el mundo. Entonces, imagina la metáfora que te acabo de decir. Realmente es una de las metáforas que más me encanta a mí imaginar. Cada vez cuando quiero sentir el poder personal. Imagina que tú eres el sol. Y que tratan de detenerte con una gota de agua. Tratan de apagarte con una pequeña gota de agua. Ese es el nivel de confianza tan grande que debes aprender a tener. Si quieres ser una persona extraordinaria. Si quieres ser una persona que siempre consigue todo lo que desea en su vida. ¿Qué dice Omar? Todo está en la mente. Nosotros controlamos nuestra mente y pensamientos. Precisamente, Omar, qué bueno que seas una persona positiva. Y bueno, debes romper el miedo. Como un sol apagaría una gota de agua. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Raúl Manuel acaba de compartir. Muchísimas gracias. Estás aquí conectado. Estoy hablando de tu libro fabuloso. Realmente me encantó. Es un libro muy preciso, muy directo y sobre todo muy claro. Yo le llamo incluso controversial a tu libro. Raúl, si estás por ahí, un gran saludo. Y termino la transmisión del día de hoy compartiendo algo que me encantó. Fue la frase final del libro. Y dice, libertad no es elegir a tus amos. Libertad es no tener amos, señoras y señores. Libertad no es elegir a tus amos. Libertad es simplemente no tener ningún amo. Ningún amo mental. Nada que te detenga en la mente. Ningún amo físico. Ninguna otra persona que te imponga un pensamiento de ellos. Que en algún momento pensó que iba a poder imponerte algo. Pero se dio cuenta que no puede. Porque tienes tanto poder personal. Tanta seguridad en tu propósito. En que tú eres libre. Que realmente, realmente, señoras y señores. No hay más opción que lograr tu propósito. Que lograr tu objetivo. Para los ganadores. Para las mentes triunfadoras y extraordinarias. No hay duda. Y no hay camino. Como te lo dije ayer. No hay camino para el éxito. El éxito es el camino. Y no hay otra manera. De lograr las cosas. Que simplemente estando totalmente confiado. Y actuando paso por paso. Hasta conseguir esto. Sin ninguna duda. Sin ningún problema. ¿Quieres dejar de ser esclavo? Hazlo ya. Hazlo ahora. Nadie te va a dar permiso. No va a venir tu papá. Ni tu mamá. Ni tu psicólogo. Ni tu nadie. A decirte que ya puedes ser libre. Tienes que decidirlo ahora. Y tienes que empezar a trabajar por ello. Todos los días. Hasta que lo consigas. Saludos Raúl Manuel. Muchísimas gracias. Salir de la seguridad. Claro Mario. Cuando realmente aprendas a pensar así. Te vas a dar cuenta que puedes ser una persona libre. No solo en el ámbito financiero. Sino en cualquier ámbito en tu vida. Puedes ser una persona trascendente. Y por encima de todo. Está ese propósito. Sé inspirador. Sé importante en el mundo. Ese es el mensaje del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar hoy. Realmente me fascinó tu libro Raúl Manuel. Muchísimas gracias por compartirlo conmigo. Y por compartirlo con todo el Club de la Mente. Porque sabes. Ese es el objetivo del Club de la Mente. Inspirar a millones de personas. Por eso te pido que me acompañes en este viaje. Que compartas esta transmisión. Y que nos conviertamos en leyenda juntos. Eso es lo que quiero. Que tú te conviertas en leyenda. Y que yo me convierta en leyenda. Y que todos seamos una sola leyenda. Gracias a ser personas que decidimos tomar la vida por los cuernos. Y hacer un mundo extraordinario. Muchísimas gracias. Estamos en contacto chicos y chicas. Compartan esta transmisión. Déjenme saber qué les ha gustado. Qué no les ha gustado. Qué tengo que mejorar. Qué otro tipo de libros les gustaría que leyera. Porque vamos a leer mil libros en mil días. Escribir historia. Y convertirnos en leyenda juntos. Nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Gabriel Blanco. Y esto fue el Club de la Mente.